¡Semana de la Fuertura 2020! Amalfi, tierra de referentes. Amalfi, tierra de referentes. Amalfi, tierra de referentes. Para mí ha sido una de las mejores cosas que ha llegado a hacer el municipio hasta ahora, gracias a la Alianza de PNUD, porque integrar a los del campo significa que ya tenemos más posibilidades. La Semana de la Juventud, Amalfi, tierra de referentes, me ha encantado. Sí me ha parecido muy fantástica todas las actividades que han habido. Bueno, nos las oyamos, pasamos bueno. Hoy hay una administración no solo de puertas abiertas, sino que los escucha, no que los oye. Pero que mi corazón aún escoge mi visión y mis oídos para el ayuncio muy lindo sentarme con ustedes allí, como uno más que lo único que quiero, es dejarlo de ser amalfi. Y esto lo logramos si estamos unidos, porque es el momento de que juntos marquemos la diferencia. Por tenernos en cuenta, por generarnos este espacio tan bonito, tan bello, tan genial. Decidimos aliarnos con la alcaldía para traer a los jóvenes del Cañón y también al grupo de jóvenes de Guadalupe para que participaran en la Semana de la Juventud de Amalfi, un espacio muy importante de participación. Los jóvenes, digamos que son los protagonistas de este nuevo un poco renacer, de este nuevo volver a salir a las calles y ahí se expresa la diversidad, la cultura y el talento juvenil. Y queremos que esto se siga repitiendo. Parece que esta semana fue muy chévere, conocimos muchas personas. La cual aprendimos mucho, hubieron talleres muy, muy entretenidos para los jóvenes. Me alegra mucho que la alcaldía haga este tipo de actividades, porque los jóvenes en esto nos sentimos y disfrutamos. Disfrutamos cada taller, hemos aprendido mucho de todos los monitores y sí, Amalfi Tierra de Referentes. Y uno dice, wow, qué genial, vale la pena estar aquí.